La poda es una labor que se realiza para prevenir las interrupciones de energía, ya que las ramas que crecen cerca de las líneas eléctricas pueden causar cortocircuitos y apagones. La poda es muy importante porque evitamos que la población, los beneficiarios, los clientes, tengan interrupciones de energía temporales o parciales, debido a que las ramas cuando hacen contacto con las líneas producen un cortocircuito y nosotros tenemos equipos de protección que lo que hacen es interrumpir esa acción y entonces por lo tanto se ve o lo que la población percibe es un corte de energía, una interrupción, un parpadeo como comúnmente le dicen, que en algún momento puede producir algún daño a las instalaciones de los clientes, entonces por eso ejecutamos estas acciones preventivas para evitar que eso ocurra. El programa de mantenimiento se hace generalmente en dos ciclos, es decir, cada ciclo dura seis meses. Se estiman los circuitos de prioridad y se estiman los circuitos con árboles de rápido crecimiento. Lo que se pretende alcanzar con esto es de que todas las zonas donde los árboles pueden interceptar las redes y se puede ocasionar un daño a la red o un daño a cualquier ser humano que pase por la zona, se evite de manera de que protejamos el flujo continuo de la energía. Los árboles que estén en la servidumbre de las redes de distribución no deben ser podados por la población, sino por brigadas que cuenten con los conocimientos y equipos necesarios. Las brigadas de poda esencialmente andan su traje, andan sus guantes que son antirrozadura, guantes dieléctricos, tienen su casco con su barbiquejo, tienen sus equipos especiales para guiñar lo que es retenida, maleza, también andan equipos de descargo que son para destaclanar o quitar tensión. Ellos andan bien equipados y obviamente sus machetes para filosos que no les pueden faltar y que obviamente la seguridad es primero para ellos y para toda la población. Es peligroso no solamente por la interrupción de la energía, sino que a veces ellos contratan a personas que no son especialistas, realizan este trabajo y solamente pueden producir un accidente que vaya a interrumpir la energía, sino que también puede provocar accidentes fatales incluso. Ha habido algunos pobladores que han fallecido por esas consecuencias porque no tienen la tecnificación ni las herramientas adecuadas para ejecutarlo. Entonces lo que nosotros le hacemos es un llamado a la población que nos permita ejecutar la poda para que no ocurra este tipo de incidentes y evitemos interrupciones de energía, que es la que lo más nos puede afectar por efecto de la rama, de los árboles. El plan de poda se coordina con otras instituciones, como las alcaldías y el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, los cuales brindan permisos por zonas y periodos de tiempo. Nosotros, antes de ejecutar la poda, tenemos que tramitar ante las instituciones, especialmente la alcaldía, el permiso de poda. Y ese permiso contempla la técnica, el área en que se va a podar y cómo deben de quedar los árboles, porque es importante no dañar el árbol. Necesitamos de los árboles, ¿verdad? Además que necesitamos los árboles, también tenemos que mantenerlos despejados para que las redes puedan funcionar correctamente. Entonces tenemos que convivir con esas dos cosas. Y contamos con esos permisos, ellos ejecutan la poda con el plan que tenemos ya definido, después recolectan todo lo que son los desechos y eso se tramita y se va a depositar al basurero municipal. En su mayoría, la poda se realiza sin solicitar descargo, es decir, interrupciones programadas de energía para la población. Hay dos tipos de poda. Hay poda donde los árboles no han llegado a su destino y se hace en tensión porque obviamente no está interceptando. Pero también existe la poda que se hace con descargo, es decir, se programa un tiempo donde la región va a ser afectada, que puede ser de dos, cuatro horas según la dimensión del trabajo y se hace entonces un descargo para desenergizar y que los muchachos puedan sacar ya los árboles que están cercanos o pegándose en la red. Si un árbol tiene avispa, abeja o cualquier insecto que pueda dañar a la brigada o dañar a las personas, ya sea por sonido, por cuestiones de cuando los muchachos estén ejerciendo su trabajo, entonces lo que se hace es que se programa un día especial para ese árbol, se traen sus trajes antiabejas, antiinsectos y con ese árbol pues ya los muchachos pueden subir y aislar todo el peligro. La poda adecuada no solo previene los cortocircuitos, sino que también mejora la eficiencia de la red eléctrica, lo que reduce las pérdidas de energía y contribuye a un suministro más sostenible.